Es imposible. Me entra taquicardia. Me desvela la angustia. La sobrecarga de trabajo. Me dejó en ridícula. Es imposible soportar la presión comercial actual. Cada vez que me conecto a un team, me entra taquicardia. Hay noches que me desvela la angustia de no poder cumplir los objetivos. No puedo atender bien a la clientela con la sobrecarga de trabajo que tengo. En la última reunión comercial, me dejó en ridícula ante el resto. La carga de atención de las plantillas es insoportable. 299 habitantes promedio por cada persona empleada. En España se han duplicado las cargas de trabajo. El nivel de bancarización español es de los peores de Europa. Y es que desde el 2008, la destrucción de empleo en el sector dona a la media de la Eurozona. Somos muchos. Somos muchas detrás de unas cifras que hablan de nosotros y de nosotras. Porque detrás de cada objetivo hay personas. El valor de las personas. Por un modelo laboral sostenible.